...y que no les queda duda, esta vida nada ha sido reclamado Creo que tiene su trabajo en el costado, solo él sabe el sufrimiento que ha pasado Sacrificio a sus muchos, es por eso que se siente satisfecho Tiene un corazón que no cabe en su pecho, ha hecho todo ha sido lo de hecho La humildad y sencilla extrae de abolejo Y va tranquilo, va a todos lados, lo quiere en el ajedento y el respetado también La llamo yo, se me ha preparado para cualquier situación Fascinando, como lo recono, las mejores plazas que habrás apesado igual Siempre con Dios, el gato de Luis Sánchez tiene todos los colegios Y van a veces enamorado, lo que ya está aquí en el ajedento, todo el menor Su corazón, es para su familia, es para lo que yo soy Y que no les perdona, esta vida nada ha sido reclamado Lo que tiene su trabajo en el costado, solo él sabe el sufrimiento que ha pasado Sacrificio a sus muchos, es por eso que se siente satisfecho Tiene un corazón que no cabe en su pecho, ha hecho todo ha sido lo de hecho La humildad y sencilla extrae de abolejo Amplio mundo como vaquero De allá del 88.5, buenísima Todos los sabaditos de 1 a 2 de la tarde, qué gusto saludarle Saludamos aquí a las diferentes cámaras que ya andan con nosotros Aquí andan por supuesto La cámara oficial de Rancho El Huizache Por acá de este lado mis compas también de filmaciones pinta Los genios del jaripeo y obviamente Los herederos del plebe de Tlapisapana Antes de dar inicio vamos a regalarle fuerte el aplauso al santo patrón San Francisco de Asís Que se oiga fuerte el aplauso para él A ver si quieren ver jaripeo que se oiga, que se oiga fuerte, 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 fuerte Que se escuche fuerte el aplauso, sí señora huehuesito Si usted es tan amable, póngale play Ahora sí De todos y cada uno de ustedes, al señor ganadero y a todo su equipo de trabajo Iván González, los fascinantes del jaripeo Ahí está, uno a uno Los hombres que integran este equipo de trabajo de Rancho El Huizache Yo no escuché el aplauso para el señor ganadero Le regalenle fuerte el aplauso, que se oiga fuerte el aplauso Que lo reciba, joven cinco, sí señor Ahí está, un hombre creyente Un hombre de trabajo, ya lo escucharon y bueno, pues ahí está Señores jinetes, el momento sublime ha llegado Descúbrase la cabeza, rodillas al piso Levanten la mirada, hablen con Dios A ti, que sea para llegar a esta plaza de toros El paraíso, allá donde no hay porrazos No hay dolor, tampoco hay sangre Solo hay tardes de triunfo y de gloria Para ustedes mil jinetes, en el nombre sea de Dios Que todos salgan bien y que todos ustedes se diviertan Que así sea, amén, amén, amén Que venga el aplauso, que venga la diana Señores de la banda Vámonos, arrancamos el garipeo ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Suscríbete! 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 de bajarse, a punto de desclavar los fierros de este muchacho, y así, y así se va. Y así, y así, y así, y así. Y así, y así, y así, y así, y así. Y así, y así, y así. Y así, y así, y así. Y así, y así. 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 Y así.